Con su permiso, diputada presidenta de la mesa directiva, compañeros integrantes de la misma, Roberto y Luis Fernando, compañeros de la decimosexta legislatura. Yo lo que creo, hay un dicho que dice que la forma es fondo. Creo que la propuesta en sí misma no es dañina, pues no está fuera de orden. A lo mejor el procedimiento para cabildearla, para procesarla, para consensarla, es lo que a mí me parece que no complementa la propuesta. Eso es lo que yo creo. Ahora, el otro tema es el estilo. Todos tenemos un estilo de ser, de decir lo que sabemos, lo que queremos plantear. Y no siempre el estilo es incluyente. A veces el estilo es excluyente y a veces también abre un contexto en el que pareciera ser que hay diputados que no tienen la información porque no se las lleva o no se las da su coordinador de su fracción legislativa. En este caso, yo sí quiero señalar que ese trabajo, nosotros de informar, inclusive de analizar los acuerdos que en Jugocopo, en la Junta de Gobierno y Coordinación Política construimos, pues lo platicamos, no somos nada más dos. Si entre los dos no nos convencemos, entonces ya el asunto está complicado. Bueno, es mucho más fácil cuando es uno, ¿verdad? Pero en este caso... Entonces, yo lo que creo es que entre nosotros, pues sí debiera haber comunicación y entre nosotros debía haber confianza porque se supone que somos pares y como diputados somos amigos, además, ¿no? Aunque implique tal vez una interpretación de la amistad en otro sentido, pero yo sí creo que un amigo es el que respeta, un amigo es el que es leal, un amigo es el que es solidario y un amigo es el que coadyuva, ¿no? En construir cosas positivas. En razón de ello, yo sí declaro que no conocía la iniciativa de mi querido compañero Roberto Herales, pero quiero decirles que a mí no me parece que esté fuera de orden. Insisto, pienso que son los procedimientos. Porque investigando, yo efectivamente ratifico lo que dice el compañero Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, ya existe en el artículo sexto, en la fracción 17 de la ley fiscal, esta obligación, ya existe. Ahora, en la ley orgánica de nuestra legislatura, en el artículo 58 se señalan las atribuciones del presidente de la Junta de Gobierno y entre esas atribuciones, entre otras atribuciones, está la fracción 11, que es la que está planteando él que se, no que se reforme, sino que se le adicione un párrafo, porque así es, y claramente dice que la función del presidente de la Jugo Copo es administrar el presupuesto de egresos de la legislatura, tomando en cuenta las opiniones de los integrantes de la Junta. Y lo que aquí agrega nuestro querido Roberto es lo siguiente, además de remitir a los integrantes de la legislatura el informe de avance de gestión financiera establecido en la ley de fiscalización, lo que ya decíamos, y la rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo. Es como un reforzamiento, ¿verdad? Yo sí creo, porque también sí he leído ahí una nota donde se indican a compañeros nuestros que han sido presidentes de la Junta de Gobierno y dicen cosas que a mí me parece que como diputados que somos y por el nivel de cultura que tenemos y por la capacidad de análisis que tenemos de no solamente analizar la coyuntura, sino analizar el periodo táctico, el periodo estratégico o el periodo histórico, ¿verdad? No debemos irnos con la finta, es a todas luces eso una guerra sucia. Y así la tenemos que caracterizar. Entonces, lo que propone el compañero Roberto, yo no quiero pensar, ni por acá me puede pasar, que él esté vinculando esta propuesta a esa guerra sucia. Yo pienso que él nos respeta, nosotros lo respetamos. Yo creo que inclusive, eso es lo que yo sostengo, yo creo que inclusive se ha habido algunos exabruptos, algunas rispideces en el análisis de alguna propuesta de iniciativa que él ha hecho. Inclusive yo he ayudado, ha ayudado la Jugocopo a que desbrocemos el camino y que no se piense que hay una actitud por sistema en contra de las iniciativas que pudiera presentar nuestro querido compañero Roberto. Yo, y eso, los que son de la Jugocopo serán testigos de que yo ahí he abogado porque al compañero se le respete y se le den corredores de salida para que se discutan, se argumenten de manera consistente las iniciativas de ley que él está presentando. Entonces, ahí yo sí creo que lo que se está planteando, yo la voy a votar a favor, por supuesto, es mi compañero y no le veo nada de ilegalidad. Lo que a mí sí me parecería es que se pudiera manejar en un contexto de que se nos está obligando a los diputados a que transparentemos el ejercicio de los recursos que en el Congreso se dan en los ramos que hay. Entonces, yo creo que es un tema importante. También sostengo que lo correcto sería que elaboráramos una ley orgánica integral con la participación de las fracciones legislativas y de los 25 diputados que nos permitiera efectivamente tratar de esclarecer todas las dudas que pudiera generar esta ley orgánica. Y bueno, esta ley orgánica cuando nosotros llegamos ya estaba hecha y bueno, yo creo que nosotros ya vamos a salir, ya nos quedan que ocho o nueve meses. Sí, la hizo nuestra... No, no, él la coordinó. No, él la coordinó porque, digo, no le doy tanto mérito como que para él que él solo la haya hecho, ¿no? Yo creo que se hizo de manera colegiada, de manera conjunta, también con las fracciones legislativas que estaban en la decimoquinta. Pero bueno, esa es mi intervención. Yo lo digo porque creo que el Partido del Trabajo siempre ha estado abierto para el debate, la discusión, el intercambio, la lucha de ideas y todo en beneficio del pueblo de Quintana Roo y principalmente de esta legislatura. Que no nos veamos así con desconfianza entre nosotros de que nos queremos meter zancadillas o poner trampas. Yo creo que no se trata de eso, ¿no? Yo quiero reconocer aquí públicamente de que, bueno, yo trabajé muy bien con el compañero Edgar Humberto Gasca Arceo, trabajamos muy bien. Aunque no hubo la comunicación con la compañera Arely, no hubo confrontaciones, no hubo choques, hubo respeto con la compañera y pues con el compañero Erick Gustavo Miranda pues también coordinamos bien y ahorita pues estamos coordinando bien y nos está respetando nuestros puntos de vista, nuestras propuestas con, en el caso del compañero Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y la compañera Tepi, que es la presidenta de la mesa directiva, ¿no? Entonces, yo creo, compañeros, que tenemos que dejar atrás un periodo que yo no quisiera volver a repetir nunca y que avancemos con más productividad legislativa en aras de los intereses del pueblo de Quintana Roo, que este se sienta representado en todas las propuestas e iniciativas legislativas que hagamos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.